Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wackass Chisme con Gina Ulmos. ¡Ataca Gina! Enrique se deja ver más enamorado y la verdad que cada vez que pone un videíto ahí, sus fanáticas se vuelven locas y estoy hablando de Maluma. Maluma hizo como que una broma a su novia Susana, va caminando, corriendo hacia ella y le planta un besote. Ahora, lo más interesante de esto es que el pie de foto dice, parece que encontré a la mujer indicada. Esto, bueno, ¿será que viene boda por ahí o será parte de una canción? Porque también puso, entre comillas, junio, que al parecer es el nombre de una canción y se estrena el 29 de septiembre, muy confundida, septiembre en junio, pero no importa, es una canción. Bueno, la única otra cosa es si ella está embarazada va a nacer en junio. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, diablo! ¡La matemática está bien! ¡No me pregunten cómo yo sé eso! ¡Ese! ¡Ah! Yo tengo un hijo que nació en junio. ¡Ah, mira! Bueno, y por otro lado, saben que se ha destapado la polémica de Adam Levine y su esposa, ¿verdad? En donde esta modelo salió diciendo que, bueno, que Adam le tiraba por DMs y él se defiende diciendo, bueno, sí, es verdad, crucé una línea, lo hice mal, eso ya lo estoy aclarando con mi familia. Sin embargo, han salido dos mujeres más a decir, pues a mí también me estaba coqueteando. ¿En serio? Y una de ellas es una maestra de yoga, Enrique, que tiene un texto. Bueno, sí, pero, o sea, la vida de un artista es muy estresante. Adam Levine viajando mucho tour y quizás le hacía falta, bueno, no, quizás le hacía falta una clase de yoga. Tú no sabes si estaban haciendo algo. No, no creo, porque el texto que le mandó a ella decía, me encantaría pasar una tarde desnudos los dos y no exactamente haciendo yoga. Bueno, quizás. El hot yoga no se hace desnudo. No inventes, no se hace desnudo, no inventes. Ahora, escuchen esta locura que acabo de leer, que está corriendo este rumor por internet. Este es un bloguero de YouTube que, bueno, tiene ciertos following, ¿verdad?, en las redes sociales, de nombre Alejandro Zúñiga. Este reportero asegura que, en realidad, el accidente que tuvo Eugenio Derbez en su hombro no se trató de ningún, ¿cómo se llaman estos lentes de realidad virtual? No, que no fue una caída, que en realidad se peleó con su hijo Vadir a golpes, que tan lejos llegó esta discusión que él le habría roto una costilla y también el brazo. Esto está, si tú lo ves por internet, te va a sorprender mucho. A mí me duele y me dolería mucho pensar que así es. Entonces, ninguno de los dos ha dado declaraciones de esto, pero, según este reportero, quisiera decirle reporterucho, pero a lo mejor, no sé, hemos visto casos insólitos en el medio del espectáculo. Espero que sea mentira total. ¿Habrá sido un accidente lo de Eugenio Derbezo? ¿Tú crees esta versión de este tipo que está diciendo que Eugenio y su hijo Vadir se pelearon y por eso que le rompió una costilla al padre? ¡Qué feo eso! Ay, no quiero creerlo. Bueno, este es un Huacas Chisme y yo soy Gina Ulmos. Si quieres ver más sobre todos estos chismes, fotos y videos, enriquesantos.com. Ahí lo encuentras todo. Esto fue el Huacas Chisme con Gina Ulmos.